El accidente se registró ayer a las 13 de la mañana por el cuarto cinturón vial a la altura de la comunidad del Cerrito. El vehículo quedó infristrado en el objeto fijo. El hombre de 45 años todavía suplicó auxilio, pero a los pocos minutos falleció. El oxiso fue identificado como Raúl Ávila Grande con domicilio de la colonia Santa Fe. Un testigo relató que mientras cuidaba la barra de su primo, escuchó un fuerte golpe. Salió y corrió al percatarse que un automóvil marca Volkswagen tipo Golf color blanco estaba incrustado en un poste de alumbrado. El objeto fijo estaba intacto. El testigo llamó al 066 de emergencias, pero estos nada pudieron hacer pues la víctima ya había fallecido. Raúl se circulaba en su vehículo en aparente estados de ebriedad, pero no es probable superando los 100 kilómetros por hora. Iba en dirección hacia el boulevard Arandas. Cruzó el paso del nivel del cuarto cinturón vial, pero al tomar una curva cerrada nunca bajó la velocidad. Al perder el control material del vehículo, sobrevino la tragedia pues el auto voló y luego de un lado se incrustó sobre el poste metálico. La mitad de su cuerpo quedó atrapado por los cierros retorcidos. El auto quedó inservible. Luego de los tentajes el cadáver de Raúl fue desprendido por la ayuda de las quijadas de la vida y fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la micropsia. Esta Villa House Producciones, Rediem Crew, Gonzalo Records, Nueva Generación, DJ Drem y el Emanuel. Esta canción es para una persona muy especial. 2016, aunque no se encuentre con nosotros, yo sé que la escuchará. DJ D. Esta rola me ha costado escribirle mucho, pues hace tiempo que tu voz yo aún la escucho. Yo te he soñado ya en varios sueños, donde me apoyas y dices lucha mi joya por tu sueño. Pero hoy ya no puedo ser capaz de olvidarte a ti nunca jamás. Siempre estarás aquí en nuestra mente, eso siempre tío, téngalo usted aquí presente. Me acuerdo yo de aquellos días que pasaron, eran buenos y siempre disfrutábamos los momentos que convivías y nos decías gracias, esta es una buena familia. Ok, siempre te recordaremos para el tío Rulas con cariño. Dice, este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él. Yaya cantará, como lo hizo ayer. Ok, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo, cada aplauso son tuyos también. Y estas lágrimas, son pensando en él. Todo ocurrió el 15 de septiembre por la noche. Tú viajabas en un coche, eran las 12 de la noche. Cuando te despediste ya de mi carnal, sin saber que ya después iba a haber un accidente muy fatal. El hecho ocurrió en el cuarto cinturón vial. Y en ese accidente muy fatal te encontrabas tú. Y dime tú, ¿cómo fuiste a chocar? ¿Cómo fue que ese accidente tuvo que pasar? Si fuiste el mejor chofer de todo Irapuato, eras conocido casi en todo Guanajuato. Te conocían como el Rulas. Y en Facebook te encontrabas como Trucking Rulas. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino. Y que Dios ha decidido tenerlo con él. Yaya cantará, como lo hizo ayer. Ok, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo, cada aplauso son tuyos también. Y estas lágrimas son pensando en él. Ok, redimido. Para el tío Rulas, siempre se le extrañará. Siempre estarás en nuestros corazones. De tu sobrino, Miquelito Ávila, redimido. Miquelito Ávila, redimido. Gracias. Gracias.